En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con Don Pío Moa, un domingo más cita, fieles a nuestra cita, sobre todo con ustedes. Después del programa de la semana pasada, vamos a cambiar de registro y hoy toca hablar de lo que hemos denominado, de lo que Don Pío Moa ha denominado edad de asentamiento. La edad de asentamiento, si no me equivoco, viene después de la edad de supervivencia. Exactamente, la edad de supervivencia corresponde a la alta edad media y la edad de asentamiento a la baja edad media. Baja edad media. Bueno, muy buenas tardes, Don Pío, lo primero. Sí, buenas tardes. Hemos comentado que antes de meternos en materia, tenemos que hacer alguna puntualización, que además está teniendo mucho éxito esta sección. Vamos haciendo semana a semana puntualizaciones a cosas que vamos analizando y que vemos que no se ajustan a lo que entendemos como la realidad. Sí. Bueno, esto es algo antiguo, pero que sigue siendo actual. Es en relación con un libro que publicó Anthony Bivor hace ya unos diez años, sobre la guerra civil española. Fue un libro que se le prestó atención, es un libro muy malo en mi opinión, pero que muchos lo consideraban bueno en el sentido de que, bueno, también hacía críticas al Frente Popular, no era la típica... Ya lo consideraban bueno porque hacía la luna crítica. Simplemente por eso, ¿no? Y hizo entonces unas declaraciones pintorescas a varios periódicos, entre ellas esta, en el país, lógico. Dice, los republicanos intentaron poner orden en sus filas y evitar la barbarie. Los militares rebeldes, en cambio, alentaron el horror. Bueno, Bivor... Empezamos muy mal ya. Empezamos muy mal. Bivor anda algo atrasadillo y le habría convenido leer, por ejemplo, Los mitos de la represión, de Martín Rubio. Es un historiador serio. Tales bobadas se han difundido muchísimo por parte de historiadores desaliñados. Las he tratado en otras ocasiones y no voy a insistir ahora en ellas. Pero, ojeando la documentación aportada por el editor, vamos, que he aportado yo, en realidad, en varios libros, encuentro esta encuesta del periódico satírico La Traca, que se titula ¿Qué haría usted con la gente de Sotana? Incluye 345 respuestas del estilo de las siguientes. Y esto en el año 36, en Vísperas de la Guerra. Dice, decía uno, cocerlos como se cuecen los capachos, los prensaba y luego el jugo que soltaran lo quemaba y con las cenizas y pólvora cañoneaba el palacio del Papa. Tonterías así, ¿no? Dice, otro era pelarlos, cocerlos, ponerlos en latas de conserva y mandarlos como alimento a las tropas italianas fascistas de Abisinia. Otro es caparlos y ponerlos a pan y agua, incluyendo al Papa. Otro, darles una buena paliza de 500 palos a la salida del sol de cada día. Otro, lo que se hace con las uvas, a los buenos colgarlos y a los malos pisotearlos hasta que no les quedara una gota de sangre. Hay, dice, castrarlos, hacerles tirar de un carretón, hacerlos en salsa y darlos a comer a Gil Robles y al exministro Salmón. Hacerles sufrir pasión y muerte como Cristo, a ver si, como dignos representantes suyos, lo sufrían con aquella resignación del nazareno. Si limitaban entonces, si limitaban en todo, entonces, después de muertos, sería cuando creerían ellos. Tremendo. Pobrecitos curas, es tanto lo que los quiero que uno a uno los haría colgar de la torre de mi pueblo para que no hicieran más crímenes, que bastante han hecho, canallas. Ponerlos en los cables de luz eléctrica, castrarlos, molerlos, hervirlos. En fin, esto era la... La tónica de Ipón. Claro. Las respuestas venían de todas partes del país e incluían los nombres de los autores. O sea, era la sensación de impunidad que ya tenían. Desde luego podríamos tomarlos por desahogos grotescos, sin más, pero sabemos que expresaban un ambiente de sadismo y una voluntad reales, como quedó sobradamente demostrado durante la guerra. Pues bien, ese ambiente no nació de la nada, sino de una propaganda, como cree Víbor, de una propaganda orquestada sistemáticamente por los partidos de izquierda. ¿Bien? Para comprender cómo esos partidos alentaban el horror que Víbor atribuye en exclusiva a los militares sublevados, pues basta recordar las reacciones de políticos pretendidamente moderados, como las risas con que Compáñez hablaba del exterminio del clero no nacionalista en Cataluña. El trato de salvar a curas nacionalistas, empezando por el cardenal Vidal Ibarraquer. Hay verdad. O la sequedad escalofriante con que Azaña comenta el asesinato de quienes fueron sus profesores en el escorial. Sin mucho esfuerzo, entendemos la actitud de los menos moderados. Si el señor Víbor entendiera de qué habla, que obviamente no lo sabe, sabría que el cultivo de un odio visceral a los curas y a la derecha, y a toda la derecha en general, fue cultivado por gran parte de la izquierda durante todo el tiempo que duró la República. Y muy especialmente desde el proceso revolucionario que hizo imparable, a raíz de la victoria electoral derechista en el 33, que llevó a lo del 34. El odio aparecía en la prensa socialista, por ejemplo, como una virtud de la lucha de clases. Y la derecha hubo de soportar año tras año estos constantes insultos, amenazas e incitaciones al linchamiento, acompañadas de infinidad de agresiones. Ello no justifica desde luego la brutal reacción de algunos de los sublevados en el 36, pero ayuda a explicarla. Porque como ya hemos expuesto aquí, en unos casos era movida por el odio y en otros fue movida por el miedo, el miedo que estallaba en el momento. Y en muchos casos era por un tema de supervivencia. Sí, 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 por supuesto. En fin, estas leyendas hay que desenmascararlas sistemáticamente porque crean una opinión completamente falsa. Pues queda desenmascado el señor don Antonio Vibor, que en su libro sobre la guerra civil parece que cumple varias inexactitudes en sus apreciaciones. Este Vibor es conocido por otros libros que se dice que son buenos. Bueno, yo leí el de Stalingrado y parecía bastante bueno, pero vamos, en la guerra civil no da una. No. Bueno, es que estas distorsiones de base ya desenfocan completamente el conjunto de la guerra. Claro. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, yo quisiera hablar de cómo va el programa. O sea, como saben todos nuestros oyentes, Cita con la Historia, pues es un programa alternativo de alta divulgación de la historia. Y consideramos que se trata de una labor absolutamente necesaria, porque su objetivo es contrarrestar los efectos de la tergiversación o de la falsificación del pasado que hacen sistemáticamente los separatismos y las izquierdas. Y lo hacen con propósitos políticos muy actuales. No es una cuestión académica. No, no, no. Tiene una finalidad en sí mismo. Tiene una finalidad de política actual, o sea, para enfocar políticas de ahora. Por lo tanto, este programa es un programa independiente. Y hay también no solo eso, sino que es por la inhibición de las derechas en el campo de la historia. Lo han abandonado totalmente a los otros, de una manera, bueno, extremadamente perjudicial para el país y para la democracia. Por tanto, es un programa independiente que no tiene subvenciones de ningún tipo y que solo puede mantenerse con las aportaciones de quienes lo valoren. Y a ese fin, emprendimos desde diciembre una campaña de micromecenazgo, es decir, conseguir pequeñas contribuciones de muchos oyentes con la idea de obtener unos 32.000 euros que permitirían trabajar con desahogo durante todo el año. No, en todo el año. Con algún desahogo todo el año. Toda la temporada. Claro. Hasta ahora han aportado generosamente unas 200 personas, con cantidades que oscilan entre 5 y 500 euros. Y el total ha sido de 8.000 euros, algo más de 8.000 euros. Esto es transparencia. Sí, no, estamos diciendo lo que hay. Lo que hay, sí, sí. Y ello ha servido para mantener el programa hasta abril, mes en el que ya no podrá cubrirse por completo. Por lo tanto, volvemos a hacer un llamamiento a nuestros amables oyentes y que recuerden la cuenta, la volveré a decir en el próximo programa, además con una cuenta de Paypal, porque muchos nos han llamado diciendo que, bueno, es que es una incomodidad ir al banco y tal, mientras que por Paypal se puede hacer automáticamente por el ordenador. Pues la próxima semana, don Pío, yo creo que a través de esta cuenta de Paypal… Sí, insistiremos en ello y facilitaremos las gestiones que hay que hacer. Y todo el mundo que lo quiera conocer, esta cuenta, no la tengo hoy aquí, pero en www.lescitacoldahistoria.es, en nuestro blog, donde están colgados todos nuestros programas, ahí pueden ver la cuenta donde pueden colaborar a la Asociación Taller de Ideas Siglo XXI. Sí, y en algunos programas anteriores la hemos expuesto, la hemos dicho. La hemos dicho, pero ahí mismo en www.lescitacoldahistoria aparece la cuenta del BBVA donde todos aquellos que deseen ayudar a colaborar con este programa para su máxima difusión, que vamos teniendo sus logos y hay radios locales que están colaborando con nosotros y divulgando el programa, además de muchos oyentes como Alejandro, Álvaro, que están también colaborando en el desarrollo del programa. Eso es. Y además, bueno, como lo que hemos dicho sobre el libro de Anthony Bivor, pues nos da una idea de la importancia que puede tener este programa. Sí, la importancia además porque vamos puntualizando a otros estudiadores o a otros pseudo-historiadores, porque hay de todo, en sus escritos. Es decir, vamos a intentar en este programa, y sin muchas pretensiones, desenmascarar todo lo que esté en nuestra mano, desenmascarar la falsa historia. Sí. Bueno, y hoy vamos a empezar con el programa. Venimos, los oyentes se habrán ido dando cuenta que de vez en cuando introducimos un programa más amplio sobre la historia de Europa en general. Empezamos con uno sobre la formación de Europa, que se forma con el Imperio Romano y la cristianización, hecho muy importante porque precisamente la Unión Europea actual está tratando de destruir las raíces con la historia del multiculturalismo. Bueno, porque el multiculturalismo, nosotros tenemos una cultura y tenemos que defenderla. No se puede igualar cualquier cultura, porque en realidad esto del multiculturalismo es un ataque a la cultura europea y cristiana, sobre todo en su aspecto cristiano. Pero guste o no, el cristianismo está en la base, digo cultural, no hablo como religión, hablo como cultura. La cultura del cristianismo es gigantesca, vamos a ver, es tremenda. Vimos también en otro programa cómo después con la caída del Imperio Romano pudo haber colapsado por completo la cultura europea. Habría sido algo completamente distinto. Primero con las invasiones germánicas, luego con las invasiones islámicas, la de los magiares, los vikingos, que fueron las más importantes, que, bueno, durante cinco siglos, digamos, Europa vivió una situación de suma intranquilidad, suma incertidumbre, en la cual se puede llamar esta época también la época, la edad de las invasiones, o la edad de los monasterios, como ya explicamos también, que los monasterios desempeñaban un papel fundamental para cristianizar, mantener la cultura copiando los libros antiguos, puentes de conocimiento, que estaban desapareciendo, ¿no?, etcétera, ¿no? Y esta situación va evolucionando hasta que, en torno al año 1000, hay un cambio fundamental, y es que Europa se asienta. La cultura europea y cristiana se asientan. Ya son capaces incluso de ofensivas contra el Islam, por ejemplo, las cruzadas. Las cruzadas empiezan a finales del siglo XI. Es la época también, por lo que respecta a España, es la época en que el califato de Córdoba implosiona, se hunde, y Al-Andalus queda dividido en una serie de taifas, lo cual significa que los españoles, los cristianos, toman la iniciativa ya de manera definitiva. Inreversible. De manera irreversible. Eso es. Y, en fin, por otra parte, como una de las consecuencias de la mayor estabilidad, pues, en fin, por otra parte, el Islam al acercarse el siglo, no solo en España en general, ¿no?, sufría una crisis política, estaba dividido en varios califatos y reinos independientes, de facto, con los abasíes en Bagdad, acosados desde dentro por otros clanes, mientras que los bizantinos recobraban Creta, Chipre y Cilicia y avanzaban hacia el este. O sea, es un momento también de ímpetu de los bizantinos, ¿no? Y, por lo cual, Bagdad, el califato de Bagdad, tuvo que reclutar a turcos soyyúcidas, que se habían convertido al Islam, y así entraban en la historia, que iba a tener muchísima proyección en los siglos siguientes, con el imperio otomano. Estos serían los que destruyeran, finalmente, a Bizantio. Y... Es curioso que estos mercenarios, ¿no?, que... Se quedaron como mercenarios, pero se impusieron totalmente. Y, al final, se ponen a todos. A todos, a árabes y a cristianos. Por el... Bueno, los retrocesos cristianos en el Mediterráneo y Oriente, pues quedaron compensados con... En Europa, con una expansión hacia el norte y el este. Es decir, hacia el norte, hacia Escandinavia, Alemania, tras la conversión de Alemania, comenzó, más o menos, digo, en esta época, en torno al año 1000, la cristianización de los vikingos, los búlgaros y otros pueblos eslavos. La mayoría es... Es una cosa curiosa, es una anécdota, pero que tiene cierto interés. Entonces, el príncipe Vladimir, de Kiev, pues, que era pagano, pues decidió coger una religión un poco más vistosa, ¿no? Y entonces convocó a un... Representa a un rabino judío... A ver con cuál se quedaba. A un sacerdote católico, a otro ortodoxo, y a... Esta es la leyenda, porque hace que tiene... Y a un árabe, ¿no? A un musulmán. A un imán musulmán. Y entonces, pues, primero al judío ya lo descartó, porque dijo, bueno, no entiendo cómo adoráis a un dios que os trata tan mal. Al islam, que dijo que prohibía la algóndica, no, no, el vodka es la alegría de Rusia, eso no puede ser. Luego era la elección entre los ortodoxos y católicos, pero la liturgia ortodoxa le pareció tan espléndida y tan bonita que se decidió por ella. Y de ahí viene que Rusia sea... O sea, ortodoxa. Sea un país ortodoxo. Bueno, es una... Le faltó tener una moneda de águila, ¿eh? Y luego, en cuanto al papado, la época oscura... Bueno, hay que decir que en estos siglos después del mil, del año mil, la población crece. Se nota que hay mayor riqueza, la población se expande, etcétera. Eso sí, en medio de hambres y pestes periódicas por toda Europa. Inglaterra, Francia, etcétera, sufren en esa época hambres y tal. Pero, sin embargo, en conjunto, la población avanza considerablemente. Y en cuanto al papado, que habíamos visto, que había pasado los siglos de hierro, siglos oscuros, ¿no? Pues se terminó con la elección del papa León XI, en 1054. Incluso, entonces, fue entonces cuando el malestar que ya había de siempre con Constantinopla, con los que se llamaban ortodoxos, pues llegó prácticamente al cisma. ¿Con León XI? Con León XIX, León IX como papa y con el patriarca que se llamaba Miguel Cirulario, que rechazó la autoridad de Roma y trató de... al papa lo consideró hereje. Teóricamente, el choque vino por el término filioque, que significa y del hijo, por el cual el Espíritu Santo procedería del padre y del hijo, y no directamente del padre, que era la texis originada en España e impuesta luego por los francos, pero que Constantinopla negaba. Y, además, Constantinopla reclamaba igualdad con el papado por considerarse la segunda Roma y sede imperial, mientras que la primera Roma solo presidía un mundo caótico y empobrecido. El imperio izantino era rico, era estable, se había librado de las destrucciones, mientras que la parte católica occidental, pues era un desastre. Y, luego, además, claro, los papas establecieron el latín como idioma eclesiástico, tanto en el ámbito latino como en el germánico, y que, además, esto fue un hecho muy importante, fue un factor de unidad cultural sobre las discordias étnicas y políticas constantes. Bizantino, en cambio, cultivaba el griego. Había una serie de... Y, luego, hay otra diferencia muy importante, es que los bizantinos, quiero decir, los ortodoxos, se identificaban con el poder, identificaban el poder espiritual y temporal. Y, de hecho, el poder espiritual, o sea, los patriarcas, estaba bajo el yugo, o bajo la dirección del poder político de Constantinopla. En cambio, después de la época carolingia, el papado insistió muchísimo en su independencia. Insistió tanto que se creó el cuento de la donación de Constantino, según la cual Constantino había dejado la iglesia, Roma, Italia, y si se quería todo el orbe cristiano, como una especie de emperador, que era al mismo tiempo que el papa venía a ser un emperador. Un emperador. Sí, era una falsificación. El documento es una falsificación, como se demostró posteriormente. Y, además, el papa afirmaba su supremacía, mientras que el emperador afirmaba la suya como heredero del imperio romano. Y, así, esto dio lugar a las polémicas de las investiduras, en estas constantes peleas que hubo entre el poder político y el poder espiritual, que se confundían muchas veces. Pero, ya he dicho en otras ocasiones, que es muy importante esta división. Claro, pero aquí siempre hubo esta división, mientras que en el Islam sí que estaba absolutamente confundido. Exactamente. Y incluso entre los ortodoxos estaba también bastante confundido. Luego, el siglo XI, cuando empieza esta nueva época, surgen movimientos de unidad cultural, el llamado más tarde románico, que como arte fue tomando forma en el norte de Italia, en las futuras Cataluña y Aragón, y en Alemania y en Francia, pero el núcleo fundamental fue la abadía de Cluny, en Borgoña, de donde brotaría más tarde, durante más de dos siglos, un impulso cultural que se manifestaba en todos los aspectos, en la liturgia, en la arquitectura, en las maneras de concebir las cosas en general. La reforma, en el siglo XII se produjo dentro del románico, la reforma cisterciense, que defendía el rigor benedictino de pobreza y trabajo manual frente al lujo de Cluny. Cluny se había enriquecido muchísimo, en parte con dineros procedentes de Aragón. Cluny, pues, ¿le parece? Vamos a hacer aquí la primera pausa, tres clunies, tres interesantísimos consejos publicitarios, y continuamos aquí en Cita con la Historia, hablando sobre la edad de asentamiento. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia, Cita con todos ustedes, recordad que todos los programas de Cita con la Historia están en el blog www.citaconlahistoria.es, ahí también tendrán nuestra cuenta y la manera de cómo pueden ayudar para que este programa no desaparezca y, si no todo lo contrario, darle la mayor difusión posible a este programa, ¿verdad, don Pío? Exactamente, está también en YouTube. Y en YouTube también. Y en iVox, en podcast en iVox y en iTunes. Y luego, pues, en otras emisiones locales, yo creo que... Sí, vamos a ver si vamos adelante, que es muy importante. Pero para eso es muy importante la ayuda de todos ustedes, ¿eh? Muy humildemente me atrevo a solicitarla. Bien, pues entonces, digamos que en la edad anterior de supervivencia se había logrado ya una unidad religiosa en Europa, se convierte en el continente cristiano, empieza una unidad cultural a partir del románico, que ya supera, digamos, las formas culturales anteriores. Y por debajo, por encima, si aún se quiera decir, ver de esto, había una diversidad política muy fuerte. Había, por una parte, un imperio central, que llamarían luego romano-germánico, que era homogéneo dentro de su feudalización, es decir, con muchos nobles, poderosos, que muchas veces disputaban al emperador su autoridad. Y mientras que en las regiones, esto en el centro de Europa, pero en las regiones al este y al norte cuajaban nuevos estados, y nuevas naciones, y nuevos idiomas. La dispersión carolingia en varios estados, bueno, pues creó una situación confusa, y el imperio surgió, pues, había surgido, pues, hacia finales del imperio romano-germánico, ¿no? Hacia finales del siglo X, o sea, la última época de la edad que hemos llamado de supervivencia, ¿no? Y que más tarde fue llamado romano-germánico. Y este abarcaba desde el centro de Italia a Dinamarca, y desde Bélgica y el este de Francia hasta Polonia y Chequia, lo que es ahora Chequia o Checoslovaquia, ¿no? Y se proclamó heredera del imperio romano de Occidente, o sea, con deseos, con aspiraciones a unificar todo el conjunto del occidente europeo, ¿no? Este poder imperial, pues, era electivo, era difuso, e impidió dentro de él, a pesar de que dependía de señores y obispos nobles regionales, pues, no, o sea, consiguió impedir que dentro de él se formasen nuevos estados. Y se iba a mantener hasta el siglo XVI, y en crisis permanente hasta finales del XIX, que este imperio determinó la historia de toda la Europa Central. Ese dato es importante también, ¿eh? En cambio, en el extremo oeste y norte del continente, había una tercera Europa. Es decir, estaba la Europa bizantina ortodoxa, la Europa del imperio, y la Europa del oeste, en la cual se forman las nuevas naciones. ¿Y cómo se forman? Es decir, es una Europa distinta de la eslava y de la Europa imperial, que es en gran parte germánica, ¿no? Y eso es, ¿qué naciones avalia esta nueva Europa o esta tercera Europa? Fueron, aparte de algunas escandinavas, en particular Francia, Inglaterra y España, que son naciones llamadas a pesar en los destinos del occidente y del mundo de una manera muy especial. Los países escandinavos siguieron una historia en parte marginal, marginal dentro del conjunto, ¿no? Y Francia, pues, tuvo que rechazar al imperio, a pesar de que el origen del imperio romano-germánico, en cierto modo, se remonta a Carlo Magno, es decir, a los francos. Sin embargo, Francia rechazó, al final fue rechazando esta integración en el imperio, ¿no? Y dentro de Francia había un cuerpo extraño, que era la Normandía. Normandía era la zona colonizada, vamos, conquistada y colonizada por los vikingos. Por los vikingos. Que allí, en fin, se habían asentado, ya hablaban francés, estaban integrados, pero con un alto grado de... De jundialidades. Sí. Y es curioso que estos señores, los normandos, son, en cierto modo, los padres de Inglaterra. En 1066, los normandos del norte de Francia, mandados por Guillermo el Conquistador, invadieron Inglaterra. Invadieron Inglaterra. Y la reorganizaron según el modelo normando francés. Cambiaron las leyes, desplazaron a la nobleza local. Y en los tres siglos siguientes, Inglaterra estaría dominada por una pequeña aristocracia normanda, que hablaba francés, que aportaría al inglés numerosos términos de origen latino. Por eso el inglés tiene... ¿Algunos términos? Muchos, una gran cantidad de origen latino que muchas veces coexisten con otros de origen sajón. Sajón. Y este dominio... Sí. Pero es curioso que Inglaterra, tres siglos, bajo dominación, por decirlo de alguna manera, normanda, ¿no? Sí, sí, sí. Y que a su vez estos normandos eran originarios vikingos. Sí, y fueron los que organizaron realmente Inglaterra como una nación. Y este dominio reforzó el poder monárquico sobre la oligarquía, como ocurrió en Francia. Y, bueno, se apoyaron en principios que en parte eran originales de Isidoro, de Sevilla. Y dio al país una unidad estable, que además con intentos de conquistar Gales y Escocia, ¿no? Es decir, en cierto modo los normandos franceses fueron los auténticos modeladores de la nación inglesa. Es una cosa curiosa. Italia, en cambio, pues quedó dividida entre el norte, que estaba incluida en el imperio, el centro con los estados pontificios y el sur con ducados y principados independientes, etc. Y más una Sicilia islámica durante, vamos, desde dos siglos antes. Al final, la República fue el sur de Italia, ¿no? Sí, bueno, ahí Sicilia fue invadida, fue conquistada de nuevo por los normandos también. Y también la Italia meridional. Pero esto impidió ya casi para siempre, bueno, hasta el siglo XIX, que Italia se convirtiera en una nación. En una nación. Así como España había sido una nación con los visigodos, había perdido ese carácter con la invasión islámica, musulmana. Luego, en la reconquista, fue recomponiéndose de manera lenta y penosa. Pues Francia lo hizo a su manera, Inglaterra también, como vemos, y Italia no lo pudo hacer. A Alemania le pasó algo parecido, como parte del imperio. En realidad, Alemania se conforma como una nación en el siglo XIX también, más o menos como Italia es. Sí, sí, es parejo. Sí. Entonces, cabe distinguir así que sobre una base religiosa común, pues había tres Europas en torno al año 1000. La bizantino-eslava al este, la imperial en el centro, y la del más oeste y escandinavia, que era, podemos llamarle la Europa de las naciones. Y empezaba una edad nueva, cuya divisoria puede establecerse quizás con el cisma de Occidente, y cuando termina la época oscura del papado, en torno al año 1054, algo así, 1000-1054. Bien, pues estas fechas toman forma unos fenómenos también muy decisivos, que es la evangelización de los vikingos y de Rusia, y la formación de las naciones occidentales, como acabo de decir. Y, es decir, una vez se han superado los peligros extremos de la época anterior, la nueva edad, la edad del románico y después del gótico, pues pasaría de la cultura de los monasterios, propia de la época anterior, a la de las ciudades y universidades. En la época anterior apenas había ciudades. Curiosamente, el único sitio de Europa en que hasta el siglo VIII, así, se fundaron ciudades, fue España, por los visigodos, los únicos que tuvieron capacidad para eso, sí. Y esto era muy agrario, muy rural. Sí, eran pequeñas poblaciones, o las antiguas ciudades estaban medio abandonadas y medio arruinadas, etc. Y, además, se empieza una elaboración filosófica y religiosa, con una problemática muy refinada y técnicas superiores de relaciones internacionales. Es decir, la edad cambia. Eso que le llaman ponerlo todo como edad media, aunque ha obligado a dividirla en dos, es una cosa que no corresponde a una realidad. Así, podemos decir que la edad de asentamiento sí correspondería con lo que es denominada la baja de la media. La baja de la media. Desde aproximadamente el año 1000 hasta finales del siglo XV. O sea, unos 450 años, algo así. Luego, en el siglo XII, se ha hablado por eso también de un renacimiento. El poder señorial declinó, se aumentó el poder regio, crecieron las ciudades. Entonces, el comercio y la economía dineraria aumentaron también, porque anteriormente las relaciones comerciales eran muy escasas. Eran muy escasas, muy precarias y muy aventuradas. No había una economía global, sino era más bien... Sí, sí. O sea, un comerciante se arriesgaba fácilmente a que le robaran, a que lo mataran y, en fin, era un problema muy serio, ¿no? Y... Era una aventura. Sí. En fin, que ya digo, como dije antes, empieza... O sea, los cristianos empiezan a tomar la iniciativa frente a los musulmanes en la propia Terra Santa, con las cruzadas, que al final fracasaron. Pero, al abrigo de las cruzadas, el Mediterráneo volvió a convertirse en un centro de comercio muy importante. Y ya, además, inventaron nuevos sistemas financieros, los templarios los inventaron, etc. Sobre esto podríamos hablar, pero lo importante es que, así como hasta entonces, la cultura europea está a la defensiva, por supuesto, y en cierta inferioridad en muchos terrenos con relación a la cultura árabe, musulmana, entonces las cosas empiezan a cambiar. Ya se van a aparecer universidades, ciudades grandes, hay un movimiento intelectual importante de discusión, que, bueno, en parte heredado de los musulmanes, ¿no?, de Averroes y tal, o sea, la necesidad de, ¿cómo digamos?, de... De cambiar. De integrar, ¿no?, de integrar la fe y la razón. Eso es. Esto es un problema que, permanente, sigue siendo actual. Sigue siendo actual. Es una época en que también surgen herejías, como la valdense o la cátara. Los cátaros eran una secta agnóstica que realmente era una... Preconizaba el suicidio, porque decía que la materia era el mal y que Jesucristo, al encarnarse, había hecho un crimen. Y que, en fin, el suicidio era una buena cosa, porque acababa con la materia y liberaba al alma. Sí, había teorías. En esta época se dan muchas teorías, iba a decir, extrañas, ¿no?, pero... Sí, sí, extrañas. Van surgiendo también los nuevos, nuevas órdenes religiosas, los dominicos y los franciscanos, en cierto modo, desplazan a, perdón, desplazan a los benedictinos, que habían sido, benedictinos, se pueden considerar en gran medida como los fundadores de Europa, por su enorme esfuerzo de evangelización y de expansión por... Y de desarrollo, ¿no?, en esa época de los monasterios, también. Sí, sí, exactamente, ¿no? Hay una... Las traducciones del árabe, pues, jugaron un papel muy importante, para... porque los árabes conservaron textos griegos, además ellos mismos especularon sobre algunos de ellos, ¿eh?, como he puesto Maimonides, que no era griego, era... Y, perdón, que no era islámico, sino que era judío, pero vamos, era de roes, ¿no? Y estos... los musulmanes tradujeron al árabe muchas obras de clásicas griegas. Y gran parte de las obras que habían sido ya pasadas por los monasterios, que se habían sido escritas por los monasterios, pues, otras muchas aparecieron entonces, llegaron entonces. Es una edad donde afloa también cierto nivel cultural, ¿no?, se desarrolla. Sí, sí, el nivel... o sea, Europa, la Europa cristiana conoce un ímpetu cultural que va superando a los islámicos en poco tiempo. Sobre todo cuando ya se imponen las universidades. Y estas traducciones, pues, paradójicamente, uno de sus centros, centros de traductores, fue el de Toledo. En Sicilia hubo otro, y en España también había sido importante el Escriptorium de Ripoll, con el Abad Oliva. Y las traducciones solían ser flojas, hay que reconocerlo, pero aún así eran útiles. Toledo disponía de libros de la desmantelada biblioteca de Al-Aquén, tenía una gran biblioteca que fue saqueada y destruida por los propios musulmanes. Y tenía también políglotas judíos y mozárabes. Es decir, judíos y mozárabes que hablaban árabe y hablaban latín o hablaban el idioma, vamos, la lengua castellana. Sí, en español, vamos, al final. O sea, el romance, vamos. Y un converso aragonés que escribió un artículo, un libro que estaba, Diálogos contra los Judeos, fue un gran difusor de la ciencia árabe. Y fue médico del rey inglés Enrique I. Pues este fue el que alertó sobre esa riqueza toledana y con la protección del arzobispo de Toledo, un gascón que se llamaba Raimundo. Pues afluyeron a la ciudad estudiosos de Inglaterra, Flandes, Italia y otros países. Lo más curioso es que eso que, digamos, fertilizó en gran medida la cultura más allá de los Pirineos, en España tuvo muy poco eco. Muy poca repercusión, sí. Porque la actitud española era básicamente de enfrentamiento a lo islámico y entonces lo que venía del islam no agradaba, no era bien recibido. Aparte de que España, como era una sociedad en gran parte en guerra, casi permanente, pues no tenía grandes instituciones culturales todavía. Y en fin, esto digamos es ya del siglo XII, se va produciendo otra serie de movimientos y a pesar del asentamiento que hay, hay un momento en que Europa vuelve a tener un gran problema y es con la invasión de los mongoles. La invasión de los mongoles, en el siglo XIII... Pues tiene mucha importancia la invasión de los mongoles porque tampoco fue en un... Sí, vamos a ver. Europa estuvo desde la antigüedad sometida a la presión de los pueblos que venían del centro de Asia. Los Hunos, por ejemplo, ¿no? Son muy típicos, ¿no? Y Europa estuvo y la última, la última gran oleada invasora, pues fue la de los mongoles, que fue parecida a la de los Hunos de siete siglos antes. Bueno, nos vamos a quedar aquí, don Pío, vamos a hacer la última pausa publicitaria y encaramos los últimos 20 minutos de la recta final con las grandes invasiones, la última gran invasión, que es la de los mongoles. Pues ya encaramos la recta final, don Pío, la verdad es que me da pena porque cuando nos acercamos al final parece que nos faltan siempre cosas por decir. Bueno, permítame que voy a recordar una cosa de la Editorial Acta, que José Antonio Quespo francés, el autor del libro Blas de Lezo y la Defensa Heróica de Cartagena de Indias, dará una conferencia sobre este tema el viernes 27 de marzo a las 20 horas en la calle Silva número 2, cuarto o tercera planta. Me han pedido y yo creo que ahí estaremos. Bueno, la invasión de Mongola, mongólica, los mongoles conquistaron ya con Gengis Khan y luego su sucesor Gedei, conquistaron el mayor imperio terrestre de la historia que ha existido jamás. Desde el Pacífico hasta Rusia, en fin, destruyeron, aplastaron a Persia y dominaron a China, o sea, civilizaciones muy importantes o las liquidaron o las dominaron. Y este Gedei, pues, se dedicó a atacar hacia el Pacífico, mientras que un general suyo, que se llamaba Batu, marchaba sobre Europa. Y en 1227, pues, vencía a los búlgaros y otros pueblos de las estepas y alcanzaba Rusia por Riazán. La población la masacró. Ellos a la población de las ciudades la solían masacrar. A todas. Tres años más tarde, ocupó la mayor parte de Rusia, incluyendo Kiev, y avanzó sobre Polonia, Bohemia, Hungría y Rumania. Que esto es muy importante, porque poco después, en una batalla, aniquiló a una coalición de polacos, alemanes y moragos. Y poco después se asomó al Adriático y ponía sitio a Viena. Bueno, probablemente ningún poder europeo estaba en condiciones de frenar a unas hordas que eran militarmente muy expertas. Pero entonces ocurrió un hecho de estos que cambian la historia. Inexplicable. Inexplicable que se puede explicar. Y es que murió Ogedei y Batu debió volver a las profundidades de Asia para participar en las luchas por el poder. Y ese suceso tan casual salvó probablemente al occidente europeo. Porque es que nadie era capaz de oponerse a los mongoles. Es una cosa extraordinaria. Claro, era un imperio como el de los Hunos, ¿no? Que carecía de una estructura firme, interna, y terminó pues medio desmoronándose el solo. Pero durante bastante tiempo retuvo su dominio sobre un imperio gigantesco. Es curioso que el fallecimiento de una persona y la vuelta de sus generales... Sí, pasa. Eso pasa muchas veces. Una cosa anecdótica puede cambiar la historia. Y al final pues... Al final de Europa es el salvo. Por supuesto, Rusia quedó sometida a ellos. O sea, la historia de Rusia es una historia en esa época muy ligada a los mongoles. Hasta que fueron capaces de vencerlos pasó mucho tiempo. Los rusos, quiero decir. Pero durante mucho tiempo fue así. Pero el resto de Europa se salvó. Se salvó, vamos a decir, milagrosamente. Es curioso que los mongoles ha quedado poco. Incluso en la propia Mongolia salen de ese entorno. Y bueno, en Rusia sí hay mucha, ha habido cierta influencia mongola, ¿no? Sí. Hay influencia, pero influencia cultural muy poca. A eso me refería. Había un ruso que se quejaba diciendo, hombre, pues los árabes, por lo menos en España, transmitieron allí matemáticas, filosofía, mil cosas. Pero los mongoles no nos han transmitido nada. O sea, dicen ellos que una especial afición a la crueldad. Bueno, eso son cosas. Igual tenía un poco que... Pero eran de una crueldad enorme. Enorme. Sí, eso es verdad. En el siglo XIII, del que estamos hablando y que fue crucial, pues ya cuajaron las universidades, muchas de ellas hoy existentes, como la de Cambridge, la de Salamanca, Padua o Nápoles, Valladolid o Coimbra. En fin, en España las de Palencia y Lérida desaparecerían, pero surgieron otras que llegarán a ser muy importantes, ¿no? Como la de Salamanca, sobre todo, ¿no? Y, como digo, también el protagonismo religioso-intelectual que había correspondido a los benedictinos hasta entonces pasó a los dominicos y los franciscanos. Es interesante que las dos seguían la indicación evangélica de un total desprendimiento como reacción a la opulencia y ostentación de buena parte de la jerarquía eclesiástica, que además despertaba, como siempre ha ocurrido, sentimientos anticlericales y sátiras y a veces actos violentos. Y la orden, bueno, la orden dominicana-dominica, pues fue por Santo Domingo de Guzmán, que era español. Y las órdenes, estas dos, llevaron al apogeo la escolástica y echaron las bases del pensamiento científico. Esto es muy relevante. Suele considerarse aristotélicos a los dominicos y a los franciscanos platónico-agustinianos, pero los dos combinaban ambas filosofías, aunque de distinto modo. Entre los dominicos destacaron Alberto Magno y su discípulo Tomás de Aquino, dedicados precisamente a combinar la fe y la razón. Su obra básicamente va en esa dirección. Cultivaron todas las ciencias que había entonces, desde la astronomía, la química o la física y lo que se llamaba filosofía de la naturaleza. Rechazaron el argumento de autoridad, que siguió manteniéndose de muchas maneras hasta que el Renacimiento fue echado por tierra ya casi definitivamente, porque sigue existiendo. Así, por ejemplo, en la historia muchas veces dicen, es que fulano, un señor importante, dice eso. Sí, pero eso, aunque lo diga ese señor importante, no tiene por qué ser cierto, ¿no? Y, en fin, pues, Santo Tomás de Aquino, pues, admitió la razón como un medio potente para acceder a la verdad, aunque el grado más alto de verdad, según él, procedía de la revelación. Y la razón puede, según él, probar la existencia de Dios a través de las célebres cinco vías, aunque su mayor comprensión exige la fe. La mayor comprensión, sí. Bien, y luego pasamos al siglo XIV, que es un siglo de grandes catástrofes. En primer lugar, para el papado, es un siglo en que, en un periodo de choques con el rey francés, el papa Clemente V trasladó su sede de Roma a Viñón. El traslado duró 70 años y valdría al papado tachas de sumisión a Francia y de corrupción, lo cual debilitó la autoridad papal, ¿no? La autoridad papal, sí. La autoridad papal, claro, claro. Y fue una época de, bueno, ya sabemos lo que fue más o menos, no voy aquí a explicarlo en detalle, ¿no? Bueno, fue una época de grave crisis de la iglesia, del papado, no tan grave como la de los siglos de hierro, pero fue sumamente grave hasta que se acabó con el cisma y el papado salió de Viñón para volver a Roma. Ah, no, bueno. Y también, por supuesto, entre dominicos y franciscanos no se llevaban bien, ¿no? Había, entre ellas, disputas constantes. Había un sector franciscano llamado espiritual que quería sustituir la iglesia jerárquica por la espiritual, se llamaba así, que se fundaba en una radical imitación de Cristo en la pobreza y debía renunciar a los corruptores bienes materiales y vivir de limosna, lo cual era una contradicción porque no servía para lo social. Alguien tenía que dar esa limosna, ¿eh? Alguien debía dar la limosna, lo que implicaba aceptar donativos de impuros. Claro, esa es la cuestión, ya que la riqueza era impura o generaba impureza, ellos tenían que, aunque vivieran de limosna, tenían que aceptar eso, ¿no? Hemos visto que los dominicos, los benedictinos son relegados a un segundo plano, quizás, y ahora son los dominicos la fuerza, la orden religiosa imperante en esta época. Los dos, franciscanos y dominicos. Francisco, franciscanos y dominicos. Tenía muchas rivalidades entre ellos, pero digamos que son los que, los benedictinos no desaparecen ni mucho menos, ¿no? No, no, no desaparece, pero queda... Digamos que la imitación de Cristo que proponían los espirituales, pues probablemente hundiría la influencia cristiana en Europa y animaría a todo tipo de sectas, ¿no? Pero como encontraba argumentos en el Evangelio, pues la conciliación no era fácil, ¿no? Claro, es que al final esas interpretaciones de los Evangelios... Es muy difícil en la práctica. Lo mismo esto daba también lugar a discusiones sobre el poder espiritual y el poder político, a qué correspondía cada uno. Y eso era una discusión interminable, ¿no? Y tanto los franciscanos como los tomistas admitían, o sea, los de aquí, ¿no? Admitían la división entre el conocimiento accesible a las facultades humanas y el obtenido necesariamente por revelación divina. Pero a partir de ahí ya divergían y empezaron a surgir una serie de ideas sobre el papado, sobre el papel del papado, la importancia de los concilios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hemos dado un... Unas pinceladas, quedan poco tiempo. Quedan cuatro minutos. Cuatro minutos, bueno. Hemos dado unas referencias muy generales porque esta es una época riquísima, riquísima. En España también tendremos que dedicarle algún capítulo a la parte española de la edad de asentamiento. En parte ya lo hemos hecho hablando de la Reconquista, ¿no? Pero es una época riquísima de grandes cambios. Es una época también de la gran hambruna y de la gran peste en el siglo XIV. Bueno, esa peste que se llevaba por delante... A media... A media... A media humanidad, ¿no? A media población. Las malas cosechas que eran tradicionales. Es decir, había años buenos, pero había también muchos años malos que provocaban... En fin, pues hubo un cierto cambio climático y las lluvias entre 1315 y 1317, las lluvias incesantes en primavera y temperaturas bajas, pues arruinaron las cosechas. Y luego, este desastre que causó una mortandad enorme, murieron millones de personas seguramente de hambre, a la Europa Mediterránea no la afectó. Pero apenas se recobró Europa de aquella hambruna, llegó la peste negra. Y la peste negra ya fue mucho más mortífera, abarcó a todo el continente, a Asia y a África del Norte. Y las pestes solían afectar a la humanidad desde muchísimo tiempo, desde siempre, ¿no? Pero esta fue extremadamente dañina. Se dice que desde Italia acabó con más de 25 millones de personas. Salió de Italia y, vamos, llegó a Italia primero, procedente del este, y desde allí... O sea, entre un tercio y la mitad de los europeos, que se calcula la población que había entonces. Regiones enteras quedaron casi despobladas y algunos calculan que en algunas zonas hasta las tres cuartas partes de la población. Lo cual suena exagerado, pero... Pero puede ser. Pero puede haber sido. Esto dio lugar a cambios también políticos, sociales, muy importantes, que no nos podemos extender ahora en ellos. Pero, bueno, se agilizó la promoción social, surgió una nueva capa nobiliaria, las oligarquías impusieron mayores cargas a los campesinos, ocasionando revueltas para compensar la pérdida, las pérdidas de ingresos. Y la caída de la mano de obra, pues, estimuló la innovación técnica. Y también la guerra, con el empleo de armas de fuego, que aparecen entonces y se van desarrollando. Y se ha supuesto que los marcos, algunos suponen que los marcos políticos y culturales saltaron, causando una reestructuración social y cultural que preludiaría el humanismo y hasta el Renacimiento. Pero la ruptura no hay que exagerarla, ¿no? Porque las instituciones, desde la iglesia, los estados y las relaciones señoriales, aunque quedaron quebrantadas, pero resistieron. Y Europa permaneció católica. Porque eso creó un momento de crisis. Porque, claro, ante esa situación muchos decían, bueno, y Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo permite eso, no? O sea, ha llegado un movimiento... Esa crisis de fe, ¿no? Sí, y esas, las danzas macabras, que, en fin, se creó una situación verdaderamente extraña y terrible, pero, sin embargo, las instituciones permanecieron. Y eso es lo... Resaló a Europa. Exacto. Y, básicamente, esta es la época de asentamiento. Europa, a pesar de todos esos desastres, sigue estando ya, es asentada, tiene fuerza, tiene una cultura en pleno desarrollo, y eso es... Y que final y no remedia, ahora es cuando juega el pecho, ¿no? Que luego se desarrollará en el humanismo y el renacimiento, del que hablaremos en otra ocasión. Bueno, habrá que ir pensando de qué vamos a hablar la próxima semana, ¿eh? Hablaremos de alguna cosa más actual. Sí. Eso ya lo dejamos a... Tiene una semana por delante para pensárselo, don Pío. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, una clase magistral y una exposición brillante que espero haya servido para calificar. El problema es que es demasiado amplia para reducirla a una hora. Ya no en una sola hora. Inevitablemente, los temas hay que prescindir de muchos y limitarlos. Pero bueno, es importante que nuestra audiencia posee una idea, ¿no? Sí. De qué es lo que estamos intentando conseguir con este programa. Exactamente. Pues, muchísimas gracias, don Pío. El próximo domingo. Gracias, don. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Yo les invito a que sigan aquí en la tarde de Inter. Y en cualquier caso, el sábado que viene, Dios mediante, les esperaré en una hora en libertad. Y los domingos, entre viajes y fogones, y cita con la historia, cita con don Pío Mu. Hasta la próxima semana.